Algo nuevo y diferente se ve de aquí y respira Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi camino Siento el aire suflando hacia mí Algo fresco que nunca sentí Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a ponernos en pie Por favor, vamos a ir a la palabra del Señor, Evangelio de Lucas Evangelio de Lucas En el capítulo 14, versículo 25 Evangelio de Lucas, abra su Biblia Lucas Lo encontramos ahí en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios Ahí en los encontramos Lucas, el médico de la Biblia El médico de profesión en el ministerio de Jesús Lucas, hermanos, según los historiadores, eruditos y grandes teólogos de la Biblia Fue él, aparte de Pablo, pero Pablo no estuvo con Jesús Fue el discípulo más preparado de todos los que le acompañaron a Jesús Unos fueron pescadores, otros carpinteros, albañiles Y una serie de oficios y profesiones Pero Lucas, Lucas era médico de profesión Esa era su profesión, su carrera, su oficio era médico Y médico en aquel tiempo era una eminencia Hermanos, era una persona pues que había sido preparada, formada De las mejores maneras Solamente Lucas habla esta porción Que nosotros vamos a leer Y la vamos a leer a continuación Dice en el versículo 25 Grandes multitudes iban con él Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre y mujer E hijos, hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Pero vámonos al verso 28 Porque quien de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos A ver si tiene Lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean Comiencen a hacer burla de él Diciendo Este hombre comenzó a edificar Y no pudo acabar O que rey al marchar a una guerra Contra otro rey No se sienta primero Y considera Si puede hacer frente con 10 mil Al que viene contra él con 20 mil Y si no puede Cuando el otro está todavía lejos Le envía una embajada Y le pide condiciones de paz Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Señor Háblanos en esta mañana Señor A través de tu preciosa palabra Dándonos una revelación viva Señor De esta porción de la escritura Te pido Espíritu Santo Que esta mañana Un mover poderoso Y una presencia manifiesta Señor Se mueva Y se sienta en este lugar Mi Dios Que aquellos que van a oír tu palabra No escuchen la palabra del hombre No escuchen el pensamiento Ni el sentir del hombre Sino que escuchen La palabra Que está en tu corazón Señor Que nos hables Padre Celestial Reprendo Yatos Mi Dios Toda oposición del enemigo Mi Dios Todo aquello que se levante Y se oponga Para que esta palabra Sea predicada Y produzca Señor Los frutos Que tiene que producir Reprendo a los hechiceros Los brujos Señor Los santeros Reprendo En el nombre de Jesús Toda obra de las tinieblas Señor amado Todo muro Y antemuro Mi Dios Toda cadena lanzada Todo lazo tendido Yo lo corto Con la sangre preciosa De Cristo Señor Y anulo Toda palabra Anulo Todo dedo Señor Puesto Y lanzado Sobre esta casa Sobre este ministerio Y sobre este pueblo Mi Dios En el nombre de Jesús Yo lo anulo Lo quebranto Mi Dios Y tomo autoridad Y declaro victoria En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Hermanos Lucas es el único Que habla Acerca de De este momento En donde el Señor Les dice A los discípulos O aquellos Que los seguían Quiero que sepa Una cosa Antes de mencionar Esto hermanos A Jesucristo No le impresionaban Las multitudes A todo líder A todo líder humano Lo que todo líder humano Anhela Es tener seguidores Y multitudes Es tener gente Que le siga Más el ministerio De nuestro Señor Jesucristo Y su persona No le importaban Los seguidores A él Le daba igual Tener Mil seguidores O tener Diez personas Es más En algunos De los casos Nuestro Señor Jesucristo Se volvió a ellos Y los corrió ¿Por qué no se van Ustedes? Le dijo ¿Por qué no se van? Jesucristo Hermanos No lo impresionaban Los seguidores No lo impresionaban Las multitudes No lo Tampoco se sentía Desanimado Cuando cinco O diez Solamente Lo seguían Sino que Él sabía El propósito Que él tenía Que cumplir Aquí en la tierra Pero todos Estos seguidores No faltaban Hermanos Quienes a diario Como dice la escritura Muchos Se acercaban Y le decían Señor Te seguiré A donde quiera Que vayas Señor Déjame primero Que entierre A mi padre A mi madre Déjame que haga Las cosas Señor Y te seguiré A donde quiera Que vayas En otra ocasión Vino un joven rico Y le dijo Señor ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Dime ¿Qué tengo que hacer Para heredar La vida eterna? Como diciéndole Si tú me lo dices Y tú me guías Por esto Yo te voy a seguir Todo el tiempo De mi vida Pero cuáles fueron Las respuestas De nuestro Señor Jesucristo A uno le dijo Mira el hijo del hombre No tiene ni donde Caer muerto Le dijo No tiene ni donde Pasar la noche Al otro le dijo Mira vende Todo lo que tienes Y dalo a los pobres Entonces así Sígueme Y estas personas Hermano Al escuchar La respuesta Del Señor Se fueron Decepcionadas Y desilusionadas Entonces quiero Dejar bien claro Que el Señor No le impactaban Hermano En lo mínimo Las multitudes A nosotros Los hombres Sí Nosotros los hombres Nos mueven A veces esas cosas Pero el Señor Nos llama a renunciar A las multitudes Yo prefiero Hermano No entrar con mil Pecadores Al cielo Sino encontrar Entrar con diez Salvos Hermano No sé si me está Escuchando Hermano Porque a veces Las iglesias Estamos llenas De tanta gente Pero de toda esa gente Hermano Cuanto verdaderamente Estamos obedeciendo Y siguiendo Los mandamientos Del Señor Y el Señor Hace una pausa Con esos seguidores Y con aquellos Que están Que están intentando Seguirle Pero ahí están Sus discípulos Y el Señor Le dice Miren Antes de seguirme Antes de Pensar en Querer formar Parte de De mi grupo Es necesario Que ustedes Tomen en cuenta Lo siguiente Y el Señor Le dice Miren que hombre En el versículo 28 Dice la Biblia ¿Quién de vosotros Queriendo edificar Una torre No se sienta Primero Y comienza A hacer números El Señor Como queriendo Decirles Antes de que Vengan a mí Y digan Que me van a seguir Siéntense Y piensen Y calculen Cuanto Verdaderamente Cuesta Seguirme a mí El Señor En ese momento Hermanos Va a establecer Unas condiciones Para seguirlo a Él Cuanto Cuanto Dos 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 El Señor Está Dejando Muy claro El costo Que va a tener Seguirlo a Él Y les pone El ejemplo Hermano Les pone Esta analogía De un hombre Que va a edificar Una torre Y tiene que hacer Los números Y los cálculos De todo Lo que le va a conllevar A hacer esto Y creo que eso Es sabio Hermanos Cuantos de nosotros Aquí Antes de empezar A hacer algo En la vida No nos sentamos Y pensamos Y hacemos números En cómo nos va a ir Hermano Es más Yo me imagino Que usted Cuando recibe Su salario Usted Ya Anticipadamente Póngame atención Aquí por favor Ya anticipadamente Usted ya lo administró Y usted dice De estos Cien dólares Que me han pagado Le voy a pagar A la de la tienda De estos Me van a quedar Noventa dólares Y de De esto más Lo voy a pagar A aquella persona Que le debo Y ahí salen Hermanos Toda aquella gente Quien le debemos Y al final Usted dice No me va a alcanzar Para Para comer a mí En estos quince días Entonces Todos en la vida Llegamos a un punto En que comenzamos A administrar Las cosas Hermano Comenzamos a administrar Nuestros recursos Comenzamos a administrar Nuestro tiempo Por ejemplo Usted Vino esta mañana Aquí Unos vinieron Más temprano Al culto Y dijeron Este día Que se levantaron O desde anoche El día de mañana Voy a ir Al culto De las siete y treinta Porque De siete y treinta Nueve Que es el culto Luego a las nueve Salgo Y tengo que viajar A tal lugar Y si no voy Al culto En la mañana No llego a tiempo Entonces usted Comenzó a administrar Y usted Administró Su tiempo Para que le Ajuste O le alcance Para todo lo que usted Tiene que hacer En este día Todos Administramos Hasta Escuche bien esto Hasta la comida Que Compramos En el supermercado Mi esposa y yo Vamos al super Y decimos Esto es para la semana Lastimosamente Fallamos siempre Porque nuestros hijos Se acaban Los paquetes De galletas Y jugos Y los Kellogg's A mitad de la semana Hermano Entonces Nosotros hermano Estamos administrando Todas las cosas Administramos Inclusive Las palabras Que vamos a hablar Los gestos Que vamos a hacer Las acciones Que vamos a tomar Y todo es Una administración Pero yo encuentro Aquí en la Biblia Y quizás En esta parte Exclusivamente De la Biblia Comienzo a darme cuenta Que también El Señor Quiso Y dejaba ver A sus discípulos Que también había Que administrar A los seguidores De él No sé si me están Oyendo hermano Así como Administramos en la vida Todas las cosas Él dijo Yo también Les voy a enseñar A ustedes A que de ahora En adelante Van a administrar La manera En como Ustedes me van A seguir Porque si ustedes No aprenden A administrar Y no saben Cuanto cuesta Seguirme Mejor Ni lo intenten ¿Me están oyendo hermano? Entonces el Señor Les está hablando A los discípulos Hasta acerca De una administración Básica Una administración Dice Miren Y les pone De ejemplo Un hombre Que está construyendo Una torre Un hombre Que está construyendo Algo Y el Señor Les dice Miren Pónganse Antes de comenzar Algo Pónganse A pensar Los que hemos Estudiado Administración De empresas O tenemos Conocimiento De administración De empresas Sabemos hermano Que Fabricar Un producto O fabricar O prestar Algún servicio Especialmente Aquellos hermanos Que tienen negocio Que tienen tienda Que tienen ventas De algo Que trabajan A través De sus propios medios Sabrán hermano Que la fabricación De un producto Y todo lo que esto Implica Desde el momento En que lo trabajan A mano Lo maquilan Lo pintan Lo hacen aquí Genera un costo Lo que a usted Le ha costado Hacer la comida Usted trabaja Vendiendo pupusas Y usted dice Voy a ir Vendiendo tortillas Voy a ir al molino Y me toma Treinta Centavos de dólar Tomar el bus Para llegar al molino Y luego tengo que pagar Veinticinco centavos Para que me muelan El maíz Y luego yo tengo Que cargarlo Sobre mis hombros Y llevar aquel Gran Gran Huacal Sobre la cabeza Y usted va haciendo Costos Ese es un costo Llevar Ese gran volado En la cabeza Y llega a la casa Y después Comienza a agarrar La masa Y comienza a hacer Las tortillas Todo eso Son Los costos Y usted Para que el producto Suyo Poder determinar Un precio Usted hace Una sumatoria De todos los costos Es decir Bueno Gasté treinta y cinco Para ir allá Luego pagué Veinticinco Luego me fui Caminando Con ese volado Entonces las pupusas Las voy a dar A dólar Dice Señor Señor Jesús Entonces Porque la pupusa Me salieron Realmente A noventa Centavos Entonces le voy a ganar Diez centavos A cada pupusa Y verdad Entonces usted dice Pero de repente Le sale Niña Le dice a alguien Que cara Las está dando Así nadie Se la va a comprar Pero viene Y usted Y dice No Pero es que yo sé Lo que me cuesta No sé si me entienden Ya vamos Ya quiero llevarlos A donde quiero llegar Habrá otro Que diga No Mire yo el molino Lo tengo a la par De mi casa No te voy a pagar Pasaje No te voy a pagar Que me lo lleve De un solo Me lo dan Entonces yo Lo voy a dar A sesenta Todos en la vida Hermano Tenemos Un precio De costo Hermano Y ese precio De costo Es en base A todo el proceso Que pasamos Y usted Quiero decirle Esta mañana Usted es Un producto Hermanos En este momento Sentado en esta silla Usted es un producto Administrable Está hablando chino El pastor Ahora No Es que quiero enseñarles Algo Que el señor Ha hablado mucho A mi vida En todos estos años Hermano El señor Le vuelvo Y repito Le dice a sus discípulos Aquel que quiera Seguirme Va a aprender A administrarse Porque no Vaya a ser Que comience Una torre Y a mitad Ya no pueda Construirla Entonces Vamos a hablar Hermanos Esta mañana De Administrarnos Diga a la persona Que está a su lado Vamos a administrarnos Vamos a administrar Nuestra vida cristiana Y el primer Punto Que yo quiero Poner El primer literal Que quiero poner En este mensaje Es Seguir a Cristo Tiene un precio Alto Jesucristo No Devaluó Su mensaje Nunca Lo puso En oferta Nunca Puso Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Por ciento De descuento En el mensaje Aquel Que tiene oídos Para oír Que oiga Si no Piérdase No negociable Aquel Que quiera Ser mi discípulo Tome su cruz Niégese A sí mismo Entonces Podrá ser Mi discípulo ¿Qué quiere decir Esto hermano? El primer Enunciado Esta mañana En la administración De nuestra vida Cristiana Tenemos que entender Que seguir A Cristo Tiene Un precio Alto Le quiero Decir Y lo dije Usted es un producto Administrable Su vida No es Barata Muchos Están Vendiendo Baratos En la vida Y usted Sabe Que lo que se vende Barato Nadie lo quiere Lo barato Nadie lo quiere Pero lo que tiene Caro Nos llama Y nos despierta La atención Y esto Porque es tan caro Estuvimos En una fábrica De diamantes Allá En nuestro viaje A Tierra Santa Y nos llevaron A la fábrica A Gazan ¿Verdad? O Gazan Gazan Y estuvimos Viendo Cómo Fabrican Los diamantes Y los toman Como una piedra Bruta hermano Sin forma abstracta Y comienzan Los Como alfareros U obreros A limar A limar Y el secreto De un diamante Es cuántos cortes Tiene Entre más cortes Tiene Y más pulidas Tiene un diamante Más caro Más caro Más caro Es su precio Y nos lo ponen Y nos lo ponen En la mano Se lo dan A mi esposa Y yo le digo A mi amor Agárralo Agárralo Digo yo Cuánto valía Como 31 mil Euros Si la cosita Hermano Que bonito Y yo siempre digo Y por qué Lo bonito Es lo más caro Porque así es Hermano Jesucristo Les iba a enseñar A sus discípulos Como nos quiere Enseñar Esta mañana Que el cristianismo No es Barato No te vendas Barato No Negocies Tus principios No 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 Es que ese es el problema Ahora Que el evangelio Lo estamos Dando tan barato Que cualquiera Hermanos Dice que es cristiano Pero el señor Puso un precio Y dijo No todo el que me dice Señor Señor Es verdaderamente Mi discípulo El señor Le puso Un precio Alto Y se los quería Afirmar a los discípulos Como diciendo Miren Seguirme a mi Va a tener Un precio alto Porque te estoy diciendo Estas cosas Hermano Porque tus sufrimientos Tus pruebas Tus Las vicisitudes Que estás atravesando En tu vida Te están dando Un valor Agregado El precio De costo Tuyo Es bastante alto ¿Sabes por qué? Porque lo que el pagó Por ti Por mi en la cruz Fue el precio Más alto Que jamás Nadie Hubiera pagado Por nosotros ¿Cuánto valgo yo? Si alguien me pregunta Yo le voy a decir ¿Cuánto valgo? Yo valgo Cuarenta años Hermano ¿Sabe qué? De lágrimas De pruebas De luchas De situaciones Difíciles Difíciles Pero de todas ellas Me he levantado ¿Qué valor quieres darte Esta mañana? ¿Qué valor quieres darle A tu Cristo? Él me va a sacar Adelante Él me va a dar La victoria Tú estás Poniéndole valor Yo sé Que Él Va a hacer la obra Aunque los médicos Me digan Que es imposible ¿Sabes qué está dando? Le está dando Valor A lo que Él le puso valor Él no vino A predicarnos Hermano Nuestro Señor No vino a predicarnos Un evangelio barato No, no, no Hermano Yo ayer lo decía En el funeral De mi abuelita Enterrando a mi abuelita Muchos de nosotros El Señor No quiere Que le recordemos A Él Clavado en una cruz Hermano Yo sé Que hacemos memoria Del sacrificio Que Él hizo por nosotros Y gloria a Dios Porque Él murió por nosotros Pero Él no quiere Que lo recordemos En una cruz Y pobrecito El Señor No hermano Si Él no quedó En una cruz Tampoco en una tumba Él está sentado A la diestra De Dios Padre Y Él vive Le voy a decir una cosa A Él le da tristeza Un montón de creyentes Que lo tienen siempre En una cruz Si Él no está En una cruz Hermano Él no Murió Para quedarse En una cruz Él murió Para darnos Vida eterna Y eso es lo que Tenemos que entender Hermanos amados Y le dijo Aquel que quiera ser Mi discípulo Va a tener que pagar Un precio alto El Evangelio La vida cristiana Tienes que administrarla Como lo más preciado Que tengas ¿Sabes por qué Le digo esto hermano? Porque cuando Cuando sabemos Cuánto nos cuesta ¿Por qué es caro El Evangelio hermano? Yo puse algunas cosas Aquí ¿Por qué es caro El Evangelio? Porque Tenemos oposiciones Tenemos oposiciones Desde el día Que usted vino A la iglesia Alguien se levantó Oponiéndose a usted Diciéndole ¿Para qué vas a perder Tu tiempo ahí? Ya te lavaron El cerebro Esos aleluyas Y nos comienzan A decir Un montón de cosas ¿Y vos Para qué estás Dando tu dinero Ahí? Te están robando Oposiciones ¿Cierto o no es cierto Hermano? Y probablemente Hasta la gente Más cercana A nosotros Nos da la espalda Oposiciones ¿Qué más Hermano? Nos odian Gente Que dicen Si te convertís Y te salís De esta religión Y te pasas A la otra Que esto no es religión Te quito la herencia Le dicen a uno Te voy a descederar No dan rechazo Hace Cuando yo me convertí Hace veintitantos años Atrás Se creía Que la iglesia cristiana Los que asistían A la iglesia cristiana Era la gente Perdón la expresión Hermano Más tonta Que había Ahí solo gente Tonta va Ahí solo la gente Que no tiene Estudios Ahí solo la gente Ignorante Hoy no hermano Hoy nosotros Tenemos un precio Hermano Sabemos Quienes somos Sabemos Hermano Al Dios A quien le servimos Que han habido Oposiciones Si los han habido Él no negoció Su mensaje Y eso es lo que yo quiero Esta mañana Que quiero que sepas Que seguir a Cristo Está teniendo un precio Que es alto Pero si tú Lo estás buscando De corazón Tu valor Se está Agregando Y creciendo Cuanto me entienden Esta mañana Número dos Hermano Número dos Dice la Biblia Que el Señor dice Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos A ver Si tiene lo que necesita Para acabarla Número dos Un principio De administración Hermano Es que tenemos Que administrar Con sabiduría Yo necesito Administrar Con sabiduría ¿Me hago cuentas? ¿Quiero ver? Si, si, si Si esto se da O no se da Y uno administra Con sabiduría Porque yo le voy a poner Un ejemplo ¿Cuántos aquí Se gozan De seguir a Cristo Hermano? Levante la mano Los que somos discípulos Y siervos del Señor Pero imagínese bien El Señor Hermano Tiene su mano Madre Puedo ponerse de pie Un momentito Y le dice Bienvenida Hija mía Y vamos caminando Bien lindo Y ella es mi mamá Mire hermano Los que no la conocen Entonces Viene el Señor Imagínese Yo soy el Señor Jesús Y le digo a mi discípulo Hija El precio Por seguirme es alto Y tú dices Que me quieres seguir ¿Tú quieres seguirme? Amén Tienes que amarme A mí Más Que todas las cosas ¿Estás dispuesta a eso? Tienes que aborrecer aún A tu padre Y a tu madre Por causa mía Es decir Si tienes que elegir Entre tus padres O yo ¿Estás de acuerdo? En pagar el precio Que tienes que pagar Aquí muchos hombres Estamos aquí Hermano Estamos dispuestos ¿Estamos dispuestos A pagar el precio Que nos pide el Señor Para vivir Como Él quiere Que vivamos? ¿Me estás de acuerdo? Ah no Pero Señor Si es que aquí voy Yo te sigo A donde quiera Que tú vayas Piensa con sabiduría Dele un aplauso A esta mujercita De Dios Hermano Gracias Ya te pensaste A sentar Y yo no lo quiero Desilusionar Porque no es mi intención Con esto Si no se va a ver Lo que nos quiere hablar El Señor Pero te has puesto A pensar Que seguir a Cristo Significa Que vas a morir A tus pasiones Te has puesto A seguir Te has puesto A pensar Que hoy Que estás Siguiendo a Cristo Vas a tener Que negarte Aún a los dichos De tu boca Ah porque Vivir el Evangelio Como lo vive Mucha gente Hermano Si eso es fácil Eso es barato Si venir a una iglesia Un domingo Y vivir el resto De la semana Como un impijo Del diablo Hermano No cuesta Amén o no amén Si vivir engañando Mentiendo Hermano Haciendo Cosas que no le agradan Al Señor Eso no tiene Eso no cuesta Te has puesto A pensar Esta mañana Que has venido A oír la palabra Y estás sentado aquí Tú que quieres Seguir al Señor Tú que quieres Que te use Y un día Le dije al Señor Señor úsame Y me acuerdo Que lo primero Que me vino A decir alguien Y fue una señora Que venía conmigo A la iglesia Yo cuando comencé Por supuesto Estaba soltero En el ministerio Y me dice Pastor ¿Qué tal si el Señor Quiere que usted Nunca se case Me dijo Señor Jesús Le dije yo Reprendo esa palabra Entonces Le voy a decir esto hermano Me lo dijo Pero bien serio ¿Qué tal si el Señor Lo ha llamado a usted Y que usted Se vaya a las naciones Y que no sé qué Y que usted No se case Y yo le dije Nunca me había puesto A pensar eso Pero si esa fuera La voluntad del Señor ¿Qué precio más alto? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Ya calculó Cuánto cuesta Seguir a Cristo? ¿Ya calculó usted Que ahora Como un discípulo de Cristo Usted tiene que vivir Sembrando y diezmando? ¿Ya calculó usted Que es parte De la vida cristiana? ¿Ya calculó usted Que en algunas ocasiones Usted va a tener Que levantarse De su camita Bien cómoda Ir a doblar rodillas En la madrugada Porque eso es el precio De la vida cristiana ¿Ya lo calculamos hermano? No, pero es que Yo voy a la iglesia ¿Y qué predicó el pastor? A saber, fíjense Así es El punto de hoy hermano ¿Y por qué el Señor Pone un estándar Mucho más alto En su mensaje? Es porque el mensaje Que hemos estado llevando Los pastores Las iglesias Los ministerios Es un evangelio barato Es un evangelio Y no, no Quiero ser despectivo Chinito ¿Usted me entiende De los chinitos ¿Cuánto es la garantía De los chinitos? Casi no dura Hermano Pero cuando usted Paga algo De calidad Dura o no dura Hermano ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos quieren Que su vida Dure? ¿Cuántos quieren Que su vida Sea bendecida Hermano Tienes que durar Tienes que vivir El evangelio Como el Señor Dijo Que lo viviéramos Tercer punto Hermanos Les dije el primero Seguir a Cristo Tiene un precio Número dos Necesitamos Sabiduría Para administrar La vida Y número tres Ahí está Le he llamado Cueste lo que cueste Valga Lo que valga Es como Un hombre enfermo Y aquí habrán personas Que probablemente Tengan Alguna enfermedad Muy difícil Y lo que lo mantenga Con vida Sea una pastilla Hay personas Que están O que viven Y dependen De una pastilla Y a veces Esas pastillas O esos medicamentos Que se tienen Son caros Caros Y uno dice ¿Y por qué es tan caro eso? No piense En lo caro Que es el medicamento Sino que al contrario Piense En que eso Lo está dejando vivir Valga lo que valga Cueste lo que cueste No pienses En lo caro O en lo difícil Que es el evangelio En sí Si no piensa En que es lo que Te tiene vivo No sé si entiende Usted hermano Se lo vuelvo a decir Un hombre Que está En una cama Postrado Y lo único Que lo mantiene Por vida Es una inyección Y llega el doctor Todos los días A ponérsele Ese hombre Toda la mañana A la misma hora Lo llega a inyectar Y el hombre Le dice Doctor Y mire ¿Y por qué Me pone algo Tan caro? Muy caro Es en medicina Si casi no tengo Para pagarles En antío Voy sacando No pienses Que es caro Piense al contrario Que es lo que Le da vida Que sin eso Hermano Sabe que es lo que Te está dando vida Hermano Estar aquí sentado Hermano No pienses Que es caro No pienses Que es caro Piensa En que el evangelio Te ha cambiado La vida Piensa En que obedecerle A Dios Te está trayendo Bendiciones Piensa En que por agradar A Cristo Le estás dando La espalda Al mundo No pienses Que es caro Ay pastor Yo me estoy Muriendo Porque el fulano La fulana Me dejaron Pastor No, no, no No pienses En la inyección Piensa En que por agradarlo A él Está con vida Yo no sé Si usted entiende Esta mañana Hermano Valga lo que valga Cueste lo que cueste Voy a pagar El precio Lo que nos está Manteniendo con vida Hermano Es estar en esta silla En esa silla En la que tú estás Esta mañana Probablemente Dejaste cosas Que hacer Probablemente Dejaste de visitar A alguien Probablemente Dejaste tus cosas Para estar aquí No pienses En que estás perdiendo El evangelio barato Dice Para que voy a ir A la iglesia Mejor Me voy a quedar Y voy el otro domingo No hermano No pienses En lo caro Que es la inyección Piensa en que Esa inyección Hermano Valga lo que valga Te está dando vida Y Jesucristo Hermano Le dice a sus discípulos Mis discípulos Se van a convertir En buenos Administradores Ahora yo pongo Un alto Aquí a esta parte El mensaje ¿Cómo estamos Administrándonos? ¿Cómo va su torre Hermano? ¿Cómo va su torre? ¿Cómo va su vida Cristiana? ¿Cómo van sus Fundamentos? Algunos Este año Apenas llevamos El primer trimestre Del año Y ya se dieron Por vencidos Arrancaron El año Hermano Con todos Los poderes Pastor ¿En qué le puedo Servir? Y vienen con uno Aquí estoy Pastor Póngame a servir Cuando menos Los veo Hermano Ya andan Con llanta pacha No administraron ¿Sabes cuál es El problema De los Cristianos Hoy en día Que andan Con doping El doping El doping Es una sustancia Que nos tenemos Que meter Para que no De aire Pero pase el Efecto De la sustancia Nos volvemos A desinflar Malos Administradores No sé No sé si me Entienden Hermano Pero no Estamos Administrando Porque Los 15 Y los 30 De cada mes Hay un Gozo Inefable Hermano Bendito El nombre El nombre Del Señor Como se llenan Los cultos Los fines De mes Hermano Pero Ahí Hermano En la temporada Seca Ya no se Supo administrar El gozo Que nos había Dado el Señor ¿Cuántos están aquí Hermano? Que tal Hermana En victoria Ay hermana Toda hecha leña Por el diablo Hermano ¿Y qué pasó Con su administración? ¿Acaso La palabra Del Señor No dice Que nuevas Son cada mañana Sus misericordias? ¿Acaso No dice La palabra El Salmo 23 Que el Señor Es nuestro pastor Y que nada Nos faltará ¿Sabe Que administramos Mal? La confianza Ay pastor La situación Se está poniendo Difícil ¿Cómo estás Administrando Tu fe? ¿Sabe Que David Fue un gran Administrador? Porque cuando Llegó Delante De Goliat Del filisteo Él Administró Su confianza En Dios Y le voy a Explicar Por qué El Dios Que me libró Del oso Administración El Dios Que me libró Del león Administró Me librará También De este filisteo Incircunciso Administración Por qué ¿Por qué no ¿Por qué no Comienzas A administrar Tu confianza Sabiendo Que el que Te sacó De la prueba Hace tantos Años No ha cambiado Y te puede Sacar hoy La administración La administración De mi fe No es para Los 15 Y los 30 Es para Cuando no hay Y no hay El gozo El gozo Del señor Mi fortaleza Es Mi gozo No depende Hermano Si hay O no hay O si estoy Con alguien O fulano O fulana No está Mi gozo Yo lo tengo Administrado ¿Sabe qué? Como dice Habacuc Para todo Tiempo Administración Cristo Les está enseñando A sus discípulos Van a aprender A administrar Oye le haya saborcito ¿Verdad? Van a aprender A administrar Lo que significa Seguirme a mí No solo es de Venir corriendo Y señor Aquí estoy A donde quieras Te seguiré No Van a aprender A administrar Su vida Y cuando sepan Administrarse Se van a poner Un precio Por eso es que A mí el diablo No puede venir Y decirme Un montón De tonteras Hermano Porque yo sé Que el precio Que tengo Hubo un tiempo Hermano Cuando yo Comenzaba En el ministerio En la obra Del señor Yo Dudaba Del llamado De Dios Porque venía El diablo Con los ataques Y la mentira Y la gente Si Dios Te ha llamado ¿Por qué No te apoya? ¿Por qué No te sale esto? ¿Por qué No permite eso? Y el diablo Viene y lo quiere A uno Desestabilizar Mira Y Dios Que te ha dicho Que te ha dado Grandes promesas Pero peor Estás que antes ¿Cierto o no es cierto? Hermano Pero un día Aprendí a administrar El llamado Hoy el diablo Hermano No me puede venir Con eso Hoy el diablo No me puede venir A decir Nada de eso Porque administré El llamado De Dios Y yo entendí Una cosa Que el llamado De Dios Es Cuando Dios Te llama Genuinamente Es Irrevocable ¿Si hermano? Irrevocable El llamado De Dios Y yo estoy Administrado en eso El que me llamó Pues fiel Va a ser En respaldarme ¿Quién lo llamaba A usted hermano? Tu padre celestial Y sabes que Te llamó Por tu nombre Y te administró Te administró Administró nuestra vida Y dijo Voy a administrar La vida De mis hijos Nada Ni nadie Te podrá Hacer frente Todos los días De tu vida Pero Vas a aprender A administrarte Esforzándote Y siendo valiente Precio Ahora para ir cerrando El mensaje ¿Cuál es tu costo? Si hablamos Que el costo Es todo ese proceso Que conlleva Un producto Hasta que es puesto En un punto de venta Que determina El precio Y el valor ¿Cuál es tu costo? Para que tú sepas Administrarte Tú tienes que saber De dónde Vienes ¿Qué has pasado? ¿Qué victorias Has peleado? ¿Qué has enfrentado En la vida? Hay mujeres Aquí Que se Viven Despreciando Y conmiserando Y se creen Que no valen Nada Están mal Administradas En sí mismas Porque una mujer Como tú Que ha sufrido Lo que ha sufrido Ha pasado Lo que ha pasado Es para que tengas El valor Y el precio Más alto ¿Me estás oyendo? Alguien dirá Aquí Ah Pastor Yo era un Un hombre Que estaba perdido En las drogas Tirado Ahí en la cuneta Oh no, no, no Tú te estás Mal administrando Porque Si tú estás aquí Esta mañana Ya has tenido Una vida así Tu valor es altísimo Pastor Yo he luchado Con esto Y esto En mi vida Quiero decirte Que es tu precio De producción Tu costo Es especial Yo creo que te des cuenta De algo Que quizás no te habías dado cuenta Lo que vales Ay Mira Pastor Yo Solo he tenido Que sacar a mis hijos Sin ayuda de nadie Ni un hombre Tan siquiera me ayudó Pareció costo Pero aquí estoy Mire Pastor Todos Se han graduado De la universidad Y yo vendiendo Tortillas Y yo vendiendo Fruta en los mercados Y yo vendiendo Café Con el cuchumbo atrás Carísima Pastor Yo me acuerdo aquí De muchos jóvenes Que no han tenido Apoyo de sus padres En sus estudios Pero se han metido A estudiar Carreras universitarias Buscando becas O buscando De qué manera No hay Sus padres Ni sus propios padres Han creído en ellos Pero ellos Se han sabido Administrar Y ahora están Con títulos universitarios De medicina Ahí están Profesionales Tienen un buen Precio De costo A un pastor O sea que las pruebas Y las situaciones Difíciles Que he pasado En mi vida Me están dando Valor La respuesta Es sí La respuesta Es sí Porque cuando Llegues a la vitrina El punto De venta Cuando la gente Pase por la vitrina Y sabe Que es lo lindo Que el Señor Siempre manda Compradores Y se queda Viendo en la vitrina Qué bonito Eso Dice Y dice A esta persona Voy a bendecir Cuando Dios Te pone en la vitrina Cuando ya eres El producto Administrado Fíjese niño No sé Pero hermano Usted tiene algo Y Dios Ha puesto en mi corazón Bendecirla Con esto Alguien sabe Lo que vale Por eso Para ir terminando No negocies Ni te bajes Precio Ni te pongas En descuento Y mucho menos Le bajes El estándar Al evangelio Aquí no están Las tres B Hermano Perdón Pero aquí No hay variedad De génesis Bueno Venden Ahí Fíjese hermano Se lo recomiendo Yo Pues si cambio Tema Entonces Oigan esto Eso le dijo Eso a sus discípulos ¿Quieren seguirme? ¿Quieren ser Verdaderamente Mis discípulos? Porque hay multitudes Que me siguen Pero yo les quiero Enseñar a ustedes Que para seguirme a mí Van a tener Que aprender A administrarse Y cuando se administren Y con esto voy a terminar Hermano Y cuando hayan aprendido A administrarse Cuando hayan aprendido A saber Lo que cuesta Y lo que valen Las cosas Lea por favor Evangelio de Lucas Capítulo 14 Versículo 29 Dice No sea que después Que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean Hagan Burla de Él Cuando no llevamos Una vida victoriosa Una vida cristiana Victoriosa ¿Sabe qué hace la gente? Se burla Se burla ¿Cierto o no es cierto Hermano? La gente comienza A burlarse ¿Pero qué pasa? Cuando las cosas Son al revés ¿Quién se lleva La gloria Hermano? ¿Y esa casa ¿Y usted dónde vive? Mire qué bonita No me imaginaba Que usted Comprara una casa En Las Megas ¿Verdad? Y usted Ah es que el Señor Y de repente Usted viene con su carrito A la iglesia O con su bendición Su negocio Su vida Comienza a ser A florecer Y a ser prosperada ¿Y eso niña? El Señor Mire qué buen Dios Tiene usted ¿Y dónde ha aprendido Es usted? En la iglesia Ahí donde voy A la iglesia Invíteme Amén Amén Invíteme Niña Invíteme Hombre Sabe que la gente En lugar de hacer burla Quiere ser como nosotros Quiere entender El mismo Cristo Que usted y yo Tenemos Hermano Dele palmas Al Señor Dele palmas Fuertes Al Señor Hermano Inclina su rostro Inclina su rostro Ahí donde está Un momento Hermano Yo sé que el Espíritu Santo Hermano Le va a hacer ver Esta mañana Yo le pedí al Señor Esta mañana Que a través de esta palabra Nos hiciera ver Cosas que no hemos visto En nosotros Cosas que Él Esta mañana A través de su palabra Nos va a mostrar Míralo en esta hora Comienza a buscar El rostro del Señor No hoy tengo mucho tiempo Pero busque el rostro del Señor Porque hoy tú vas a ver Una perspectiva diferente De tu vida Tú vas a ver Una perspectiva diferente De tu vida Tú vas a ver Las luchas que has pasado Los momentos Que has sufrido Las pruebas Y las vicisitudes Te están dando Un valor Te están dando Un valor Administra Esta mañana Administra Administra Por eso es que La nación de Israel Es un pueblo Y una nación Poderosa Porque con los años Un día aprendieron A administrarse Después de tanta prueba De tanta lucha De tanta Situaciones que han pasado Ahora se cotizan En alto Yo Voy a declarar esto Sobre su vida Esta mañana Vas a cotizarte En alto Tu valor Tu valor Es alto Tu valor Es alto Mujer Joven Que estás aquí Hombre Familia Te vas a cotizar En alto Vas a cotizarte En alto Porque el costo De tu producción Ha sido grande Ha sido grande Oh dale gloria A Dios Por la gente Que no te ha apoyado Dale gloria A Dios Por la gente Que te ha abandonado Dale gloria A Dios Porque has preferido Obedecerle a Él Más que a los hombres Eso te ha dado Un valor Cuántos lo vamos a seguir Levanta tus manos Esta mañana Piensa en la administración No vuelvo atrás No, 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 no No voy a volver atrás La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Decidido No me importa Lo que tenga que pasar No me importa Lo que tenga que sufrir No me importa Quien me dé la espalda No me importa Quienes ponerte de pie Esta mañana Y cantarlo con nosotros Hermano Antes de terminar Este tiempo No vuelvo atrás No vuelvo Somos cristianos De alto valor Somos cristianos Que valemos Yo no sé cuánto tiempo Tienes De estar en el Evangelio Pero te felicito Por haber tomado La mejor decisión Te felicito Porque no has vuelto atrás No vuelvo atrás Joven Te felicito Porque siendo un joven Has oído la voz de Dios La cruz está ante mí El mundo atrás Oh sí Señor La cruz está ante mí Mujeres de fe Hombre de fe Hombre de valor La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Aleluya Padre esta mañana Señor levanta tus manos Iglesia Padre te pido Que esta mañana De una manera Íntima y personal Lo revelado Señor Muéstralo a tus hijos Y el pan de los hijos Danlo a los hijos Señor esta mañana Por eso Padre Esta palabra No volverá vacía Esta palabra No quedará en un saco Roto Señor Sino que esta mañana Nos afirmamos En tomar nuestra decisión Cueste lo que cueste Valga lo que valga Yo te voy a seguir Jesús Yo no me voy a rendir No voy a tirar la toalla No voy a desistir No importa Lo que sufra No importa el precio Que pague Yo voy A seguir adelante Voy Díselo al Señor Hermano En tu palabra Díselo al Señor Mis errores Los errores Me han enseñado A tomarme Más de tu mano Señor Por eso no voy a volver atrás Ha aprendido De mis errores Por eso no voy a volver atrás Yo bendigo a tu pueblo Si hay alguien esta mañana Que quiere entregar su vida a Cristo O reconciliarse esta mañana Quiero invitarlo a que salga Del lugar en donde está O me lo indique Voy a orar por usted esta mañana Si habrá alguien esta hora Habrá alguien esta mañana Algo nuevo y diferente Sobre de aquí Respira Nuevas fuerzas Nuevas metas Inundan mi camino Siento el aire Soflando hacia mí Algo fresco que nunca sentí Es una vida nueva Que no conocí Un amor que crece muy fuerte Por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti Lo he empezado a vivir No 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 lo he empezado a vivir